¡Fuera! Todos van más adelante. ¡Ey! ¡Arriba! ¡Por favor! ¡Los valles van adelante! ¡Ey! ¡No te des vueltas! ¡Tienes vergüenza a tus novios! ¡Jabia me ayudó! ¡Eso es grande! ¡Eso! ¡Ey! ¿Algún día llegan? ¿Algún día? ¿Algún día llegan? Lo importante es la participación. Uno para otro lado y el otro para el lado. Dijos, no, a ellos, al otro lado. ¡Ahí, ahí! ¡Eso, ahí! ¡Me avisa cuando lleguen a solentinarme! ¡Mira el chichí! ¡Anda por los aguacates, el chichí! ¡No por acá! ¡Allá, allá! ¡Allá! ¡No pueden dar cuenta! ¡Y aquellos ya perdieron punto! ¡Y aquellos ya quedaron para allá! ¡Mira! ¡Y quiénes son los que van adelante ahí! ¡Mira! ¡Parece la tontilla! ¡Ah, mi verdad, juez! ¡Llevarles la dirección! ¡Ay, es que le da aquí un poco de patrón! ¡No está fácil! ¡Sí, pero diga por los caras! ¡Sí, claro! ¡Miguel, que tú no sabes esto! ¡Mirá! ¡Este, vos puedes hacer la fe! ¡Tú intentes que poner a la para todo! ¡Ah! ¡Igual van por el otro lado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Igual van por el otro lado! ¡Ah! ¡No va a ser para la vida! ¡Ah! ¡Pero cuando vuelva a mí! ¡Pues que él ya no va! ¡Qué me ganan! ¡Néstor y Miguel Ángel van a ganar! ¡Seguro! ¡No, es que ellos no saben! ¡Esto no saben! ¡No se atrapan! ¡Es que no! ¡No, es que ellos no saben! ¡No, no saben remar! ¡Es que ellos no pudieron! ¡Ay! ¡Están chocando todos ahora! ¡Vamos! ¡Decíle al chichique que se regrese! ¡No es! ¡Pégase aquí! ¡Ya! ¡Ya! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡Ese es lo que yo de ella dieron la vuelta! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No me chocan! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, bien! ¡Mira! ¡Son expertos estos, Miguel Ángel! ¡Y ahí por qué! ¡Y más, me dan solo ellos dos! ¡Y Néstor, míralo! ¡Ja, ja! ¡Eso, Miguel Ángel y Néstor! ¡Menos peligrosos aquí! ¡Allá hay corriente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Primer lugar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Amarren, amaren! ¡Amarren, chicos! ¡Segundo lugar! ¡Primio para el tercer lugar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Mira! ¡Gracias!